Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido al día número 157 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 70, Hechos 3, segundo libro de Samuel 9 y segundo libro de Samuel 10. Una vez más, Salmo 70, Hechos 3, segundo libro de Samuel 9 y segundo libro de Samuel 10. Vámonos directamente a Hechos 3, Hechos 3. Dice la palabra de Dios, ciertamente Pedro y Juan fueron al templo, cierta tarde, perdón, Pedro y Juan fueron al templo para participar del servicio de la oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponía junto a la puerta del templo, en la que se llamaba la hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijeron, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro les dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad, subrayemos eso, y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, quien lo dio, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Bien, ok hermanos, perdonen que lo haya leído completa. Bueno, no leí el texto completo, pero me tardé un poquito leyendo porque hay dos partes que me impactan mucho y me gustaría reflexionar en este día sobre eso. La primera, no podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Me gusta que el apóstol Pedro le dice a este cojo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pedro no traía consigo una moneda de plata, de oro no tenía dinero, pero tenía algo, tenía a Cristo en su corazón y le dijo levántate y amén. Entonces Dios obra un milagro en la vida de este pobre cojo. Ahora no podemos dar lo que no tenemos, queridos amigos, hermanos, en todos los ámbitos. No podemos dar dinero cuando no tenemos, pero también no podemos dar amor cuando no estamos llenos de amor. No podemos dar comprensión cuando nosotros mismos no estamos llenos de comprensión. Hermanos, no podemos enseñar cuando primeramente no nos hemos preparado. Primero, primeramente necesitamos llenarnos nosotros, primeramente necesitamos nosotros tener algo para dar. Así que qué es lo que estás dando o qué es lo que no estás dando? Porque hay cosas que no podemos dar simplemente porque no las tenemos. En este caso estamos hablando del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque hay personas a las que escuchamos predicar, escuchamos ministrar y se siente algo de parte de Dios. Pues porque ellos tienen algo que Dios les ha dado. Ahora tú quieres tener esto mismo, pues dile al Señor, por favor, dame tu presencia, dame tu espíritu, dame palabra. Yo quiero darla. Número dos. Me gusta que Pedro ve esto como una oportunidad para predicar, no para enaltecerse, no para sacar dinero, no para ser famoso, sino para predicar. Dice la palabra de Dios. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Comenzó a decirles cómo creen, porque se me quedan viendo como que si yo hubiese sanado a este a este cojo por mi propio poder o por mi propia piedad. Claro que no. Dios lo hizo para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate qué bonito, qué maravilloso. Esto yo me lo quedo en mi corazón. Si algo Dios hace con nuestras vidas, si algo Dios hace con nuestros dones, con nuestros talentos, que siempre glorifiquemos a Jesús. Hermanos, amigos, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. En la actualidad hay muchas personas que se exaltan a sí mismas. Y wow, Cash Luna, wow, Tibi Yosha, me encanta que Pedro dice, no, 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 fui yo. Miren, volteen los ojos así en quien es el verdadero, verdaderamente poderoso para sanar y quien obró este gran milagro en la vida de este cojo. Me encanta que nosotros, cuando Dios nos use, que cuando Dios nos use a predicar, cuando Dios nos use a fragilizar, a lo mejor a lograr por alguien, como en este caso sucedió, que podamos darle la gloria a Dios. Ey, amigo, no soy yo, dale. Gracias a Dios. Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Y Dios nos va a usar. Claro que Dios nos va a usar. Yo creo que Dios te está usando, pero utiliza siempre. Ve esto como una oportunidad para glorificar a Jesús y para predicar su evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque nos ministras a través de ella, Señor, porque nos ayudas, Padre, a poder entender que no podemos dar lo que no tenemos, Señor. Llénanos de tu espíritu, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y gracias, Señor, Padre, porque nos incitas hoy, nos animas a darte la gloria, Señor. Que si tú nos usas, si tú haces algo, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestros dones, de nuestros ministerios, que siempre sea para glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Amén.